¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola! 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 ¡Estamos sumamente contentos porque estás aquí cerrando este 2012 con nosotros! ¡11! ¡Otra vez! ¡2011! Y sabemos que para ti ha sido un año maravilloso, yo creo que el mejor de muchos. Platícanos cómo se ha realizado. Sí, pues muy contento, feliz, gracias nuevamente por su apoyo. Y pues ya la próxima semana me voy a México de nuevo, el miércoles si Dios quiere, para comenzar la gira. Estamos el 8 de enero en el Auditorio Nacional, que es domingo. Así que a toda la raza que vaya a andar por allá de aquí del Valle, seguimos después en el Auditorio. Pues Monterrey, Guadalajara, Puebla, Veracruz y todos los lugares a donde vamos. Y pues yo bien contento con este año. No te puedes quejar, la vida te dio ahora sí que el gran escaloncito que necesitabas como para que lograras hacer tu sueño en realidad, pero tus propósitos para este 2012. Me imagino que uno ya se cumplió pero todavía faltan algunos. Pues nada más, nada más ponerle manos de Dios, porque la mayoría de las personas hacemos propósitos para el año nuevo y en febrero ya no los cumplimos, tampoco no. Sí. Entonces ponernos en manos de Dios, que es a su voluntad, seguir positivo, seguir en armonía y si tuviera que pedirle un propósito, pues que mi familia esté bien. Salud para mi familia, para los amigos, mis queridos y nada más. Ya, por mi disco, mi trabajo y mi carrera, me encargo yo. ¡Bravo! 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 La realidad es que todo lo que pidas con fe, todo lo que pidas con fe será cumplido, ¿no? Entonces te será concedido por Dios. Así que pidan con mucha fe lo que quieran hacer. Si quieren, este, hacer una carrera artística, si quieren realizar cualquier cosa, con fe. Es lo bueno, lo que yo dije. Y lo que David quería. ¡Armonos! 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 No, así tienes muchísima razón. O sea, la verdad es que con la voluntad de Dios se pueden lograr muchísimas cosas. Pero bueno, deseamos todo el éxito del mundo. Cuenta con nosotros. Bueno, conmigo por lo pronto para tu presentación en Costa Raya. Yo, José Andrade, estamos en todas las, la verdad. Sí, soy muy fan de la voz México. Se me hizo un gran, gran, gran proyecto. Y que tú hayas estado en él. Y aparte que sé cómo has batallado tantos años, la verdad. Por eso, por eso tienes mi barato, ¿ya? ¡Ay, muchas gracias! Y te deseamos todo el éxito del mundo. Es que ese disco, cuando lo tengas, tienes que hacer una promesa ahorita. Tienes que venir. Voy a venir aquí y también gracias a la gente de Reynosa, Matamoros, el Valle de Texas, todos los que votaron, porque en Estados Unidos no podían votar desde Río Bravo, pero había votos en tiendas y entonces llegaba la gente y dejaba de $5 y así. Oye, de hecho te va a pasar la ruptura de todos los recibos de teléfonos. ¡Ay, qué pena! De todos los recibos de teléfonos. A ver, bueno, échale. De todos los recibos de teléfonos de todas las diadas. No, aquí dicen. ¡Ah! Ok, ok. Oye, no, mira, nos vas a cantar el día de hoy. Este, para despedirnos del 2011, ¿qué nos vas a cantar? Pues voy a cantar una canción que se llama El Tierno se fue, que fue mi primer, el primer live show, muy polémica. Este, pero pues a la raza le gustó. Luego pregunté, ¿qué canción les gustó más a mí? Pues me gustó mentir. No, El Tierno se fue, entonces como a la raza le gusta, pues es la que voy a cantar. La raza es lo que quieras. Ah. ¿Tú qué piensas de esto, José Matilde? ¿Y la verdad que te gusta este género, por ejemplo, de esta canción El Tierno? Sí, a mí me gusta el género regional, me gusta la banda, me gusta el norteño. También escucho pop, la verdad no puedo mentirles, este, escucho Coldplay, Roddy William, pero me gusta mucho este género, siento que a la gente le llega muy duro el corazón, y esta canción les llega a otras papes. ¿Cómo que a otras papes? ¿No has escuchado de letra? ¡Ah, no, sí! Y nada, que ya va a ser un video programa de gente al día, no, mamita, no nos decís. No están, mandan de vacaciones, manden lo que quieren. Mándenle un saludo a la gente que no está viendo mi camarita de TULCAM, porque la raza que no hacen quiere, le regalo al saludo para ustedes. Oye, más de no sé cuántos, 20 mil, más de 20 mil seguidores, la verdad es súper padre, ¡Hola a los 20 mil que te han hecho! Oye, y la entrevista que tuvimos ya tiene más de 500 views en el YouTube. ¡Ah, qué! ¡Qué! Me parece perfecto. Pues, ¿canta? Nos canta, nos canta Bueno, bueno si quieren les dedico No, no, no canta Venga, venga Venga, la vida, la vida